Mire, y vamos a este tema que ya se venía esperando desde los últimos días, tanto por los padres de familia, por los alumnos y por los mismos maestros, y en general por toda la sociedad, y es el arranque del ciclo escolar, el cual se está informando por parte del subdirector de servicios educativos, Félix Alejandro Rodríguez Ramos, que fue todo un éxito este arranque del ciclo escolar 2022-2023, esto, a pesar de las lluvias, estuvo el 100% de la población estudiantil en los diferentes planteles, y comentó que se mantendrán todas las medidas sanitarias para preservar la salud de los estudiantes. Aníbal Díaz, con la información. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a nuestro estimado auditorio, pues sí, como lo comentaste, efectivamente, pues hoy se realizó el arranque del ciclo escolar 2022-2023, en el caso de aquí, de Moncloa, pues uno de los arranques oficiales, al arranque oficial, pues estuvo ahí encabezado por la tal de Mario Dávila, estuvo en la escuela primaria José María Uranga, en Estancias, donde, pues el municipio mencionó, pues dio la bienvenida a los alumnos, a los maestros, y pues expresó sus mejores deseos para que las cosas vayan bien durante todo el ciclo. Por su parte, el profesor Félix Alejandro Rodríguez Ramos, el titular de la Subdirección Regional de Servicios Educativos, pues mencionó que estuvo en el arranque en el municipio de Castaños, dijo que, pues ha estado viendo que está en 100% de la población, y que a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, pues se han proporcionado 60 tarimas de gel antibacterial, dijo que se van a entregar 8 botellas de gel antibacterial a cada salón, las van a repartir en las diferentes escuelas de la región, y pues también hizo un llamado a los padres de familia para que se mantengan, pues participando en la educación de los hijos, que estén al pendiente ahí de los niños, refirió al profesor Félix, que pues a veces, después del periodo vacacional, se les dificulta a los pequeños, pues volver a levantarse temprano, pero pues hay que pedirles también que se dejan temprano precisamente para no tener este problema. También expresó su agradecimiento tanto a los papás como a los profesores, que pues bueno, pues ya también hoy comenzaron a trabajar, y mencionó que todavía están checando el reporte, todavía están revisando el panorama general de las escuelas que no pudieron empezar de manera presencial por daños a la infraestructura o por robos durante el periodo vacacional. Gracias, Aníbal, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues si usted nos está siguiendo la página de Zócalo, Monclova, y también pues usted que nos está escuchando en la 90.5, le comento que estamos compartiendo las imágenes del momento que se dio el arranque del ciclo escolar 2022-2023 en la Escuela José María Uranga, allá en Estancias, y ahí estuvo presente el profesor Félix Alejandro Rodríguez Ramos, así como demás autoridades educativas y autoridades municipales que iniciaron este ciclo escolar, como comentaba Félix Alejandro Rodríguez Ramos, con éxito, y que seguirán al pendiente en el caso de aquellas escuelas que pues todavía presentan algunas problemáticas para que ya se dé al 100% este regreso a clases.